Por lo general, casi en la mayoría, se usan en la mano izquierda. Si usted está sosteniendo la mano izquierda, ve ya de corazón a corazón. Véala por favor. ¿Cómo le llamo? ¿Le llamo a Paola o le llamo a Carolina? Carolina. Carolina. Véala entonces. Dígale estas palabras, la palabra que te gusta de mí. Carolina. Carolina. En este día. En este día. Quiero declarar. Quiero declarar públicamente. Con todos nosotros. Con todos nosotros. Me quiero casar contigo. Me quiero resaltar. Quiero unir. Quiero unir mi corazón. Mi corazón. Y mi vida. Y mi vida. Y como señal de este amor. Y como señal de este amor. Quiero poner. Quiero poner. Este anillo. En tu mano. En tu mano. Y con este anillo. Y con este anillo. Quiero ser tu partícipe. Ser tu partícipe. De todo mi vida. De todo mi vida. Con todos nosotros. De todo mi vida. Por favor. Nosotros le damos un fuerte aplauso a Carolina. Ahora le toca a Carolina. Toma de la milla. Levártelo. Levártelo. Y sostenga la mano. ¿Qué es la mano? ¿Qué es la mano? No. No. Algo que ustedes van a notar. Es que ambas manos. Con ambos anillos. Quedan unidas. De corazón a corazón. ¿Cómo le llama? ¿Le llama Reinaldo? ¿O le llama Eugenio? Eugenio. Reinaldo. Reinaldo. Vean otras. Y dígale. Reinaldo. Reinaldo. En este día. En este día. Quiero declarar. Quiero declarar. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Que tú eres el hombre. Y tú eres el hombre. Con quien me quiero casar en este día. Y que me quiero casar en este día. Quiero unir. Quiero unir. Mi corazón. Mi corazón. Y mi vida. Y mi vida. Y quiero ser parte de tu vida. Y quiero ser parte de tu vida. Y quiero poner este anillo. Y quiero poner este anillo. En tu mano. Mi mano. Como una señal. Como una señal. De mi mano. Hacia ti. Y con este anillo. Con este anillo. Quiero hacerte partícipe. Quiero hacerte partícipe. Y está donde vienes. Y está donde vienes. Póngalele por favor el anillo. Le damos un fuerte aplauso a... Aplausos. 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 ya que tenemos el testigo acá y tenemos el padre del novio puede usted poner la mano derecha sobre su espalda y usted la veía por favor en cualquier caso de que sienta que se va a desmayar recuerden que yo lo voy a asociar bien quiero en este día declarar en nombre de la ley a Reynaldo Eugenio Santos y Carolina, Paola, Sandoval Codina con una diferencia que después que declara no será más Sandoval ni Codina si no será santo ¿está de acuerdo de llevar este apellido? con todo su corazón con todo su corazón entonces en nombre de la ley quiero declarar a Reynaldo, Eugenio y Carolina, Paola santo, su oficialmente esposo y esposa conforme la ley así que en nombre de la ley lo declaro marido y mujer puede besar a la novia le doy un abrazo un aplauso gracias bueno, mi señor felicidades Bienvenida a la familia. Bienvenida a la familia.